El espacio académico TIC es un componente de formación personal de la política académico-curricular de la Universidad del Quindío. Este involucra conocimiento teórico y aplicado en un contexto tecnológico. El objetivo es ir más allá de lo empírico, apropiándose de conocimiento que le permite mejorar su rendimiento tanto a nivel personal como profesional. El espacio académico TIC se compone de cuatro unidades. La primera unidad contempla los fundamentos, los conceptos básicos, tanto a nivel de tecnologías, de información y comunicación, entendiéndose de la tecnología como un conocimiento específico, la información como un conjunto coherente de datos y la información como el transporte de estos. Igualmente se va a revisar qué es una comunicación inalámbrica, cuál es la diferencia entre informática y ofimática, a qué se le llama sistemas de una forma correcta, entendiéndose desde el conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Igualmente vamos a mirar qué son las redes sociales y cuál es la diferencia entre una red social y una plataforma de red social como tal. Vamos a contemplar el Internet de las cosas, vamos a mirar el Internet en el diario Vivir. La unidad 2 contempla la normatividad del uso de las TIC en Colombia, la ley 1341 del año 2009, las netiquetas, las funciones de Mintic, los derechos de autor, la seguridad de los datos a nivel de la VEAS Data. La unidad 3 contempla las TIC en el aprendizaje, la sociedad del conocimiento y la tecnología como tal. Vamos a utilizar buscadores, navegadores, herramientas para los mapas mentales, las herramientas colaborativas. Vamos a hacer uso de las redes sociales, pero desde un campo del aprendizaje vamos a tener también el conocimiento sobre las bases de datos de la Universidad del Quindío. La unidad 4 contempla la gestión del conocimiento, las organizaciones inteligentes. Vamos a trabajar en ella herramientas web de uso profesional. Como recomendación, tenemos el uso del tiempo en el cual se debe ubicar tanto para la lectura detenida de las guías como para el desarrollo y entrega de las actividades. Igualmente, usted cuenta para afianzar su conocimiento con foros, con momentos sincrónicos, con comunicación interna, con guías, con videos, entre otros. Bienvenidos al Espacio Académico, las TIC de la Universidad del Quindío. Gracias. 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 Gracias.